Insistentes, Más Cultura y el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec Presenta Me lo dijo un pajarito Antes de que la industria del cine se monopolizara, algunas familias compraban equipos para poder proyectar películas en espacios adaptados dentro de sus propiedades. En Jutepec hubo por lo menos dos cines. Veamos la siguiente cápsula. Yo me tocó ver una película de mudo todavía. Ellos hablaban tal vez, pero no salía la voz. Hasta después ya empezó a salir la voz. Me tocó ver esas películas. De los cinitos mudos. Ponían el aparato y tenía un bracito así y ahí ponían la cinta. Y ahí estaba dando de vueltas. Y yo creo que aquí tenía el reflector para que daba la luz a la pantalla. ¿Cuáles eran? Uno estuvo en la entrada del mercado, luego se pasaron enfrente del mercado y luego en esta calle Emiliano Zapata, que es la misma. También estuvo un tiempo ahí. No sé el número pero ahí estuvo. Ya de ahí se pasó en esta calle de aquí. ¿Qué es la veinte de noviembre? Que es la veinte de noviembre. ¿Qué es la veinte de noviembre? Yo que me acuerdo cobraban un peso. La entrada por persona, un peso. ¿Qué es la veinte de noviembre? Era duro porque a veces no lo podíamos conseguir. No conseguíamos un peso. Teníamos cincuenta centavos y ahí anda uno a veces con los amigos o el papá molestando. Es que ese peso, ese peso, pues este, pues era, pues era buen dinero, ¿no? Porque digo, pues le rendía a uno bastante, pues, el dinero, ¿no? Era, cuando las cosas valían, valían menos, bien poquito, pues que valían las cosas. ¿Cada ocho días? Cada ocho días y entre semana. Era el miércoles, no, era sí miércoles y viernes que había cine. ¿Ah, también viernes? Ajá, también viernes. Y ya el sábado volvía a hacer de vuelta el cine y domingo, ya se seguía así. Ajá. Ya cuando estuvo allá, tenía bancas y aquí también ya estuvo mejor, ya había butacas. Pero primero, ya mero cada quien traía su silla de la casa, ajá. Mucha gente traía su silla. Nosotros no, pues, chamacos paradotes que queríamos ver el cine, no nos importaba el tiempo que estuviéramos parados. Pues, Pedro... Pedro Infante, ¿no? Pedro Infante. No, el otro también. ¿Ah, aquel este Pedro Almendares? Pedro Almendares fueron de lo mejor. Eso... Ah, pues... Bueno, yo a veces así ya no me acuerdo de las actrices, pero sí también también... Yo no me acuerdo de los nombres, pero sí hubo, por ejemplo, María Félix le tocó filmar algunas películas, pues, también trabajó muy bien, era muy orgullosota, muy... Bueno, también lo que afectó aquí, de que ya no venían los cines, pues, afectó también los aparatos de los televisores, eso es lo que afectó, porque, pues, cuando empezaron, que ya empezaron a retirarse los cines, pues ya había bastantes aparatos de televisores, por eso también se retiraron también los cines. Los recuerdos, que a veces cuando no teníamos los centavos, íbamos a buscar dos palos, y había una ventanita, poníamos los palos y nos subíamos allí, para ver la película. A veces llegaba el comandante, ¡chamacos! ¿Qué están haciendo ahí? Estábamos viendo, pues, a chillar, para que nos dejara. ¿Quién pensaría que en Jutepec hubo por lo menos dos cines? Ahora, sólo quedan en la memoria de las personas mayores del municipio. Mi nombre es Javier, y si tienes duda de quién me dijo esto, pues, me lo dijo un pajarito. Me lo dijo un pajarito, es una producción de... Insistentes, Más Cultura y el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Más Cultura y Televisión de Jutepec. Minutos del municipio. Los archímeros. Más Cultura y Televisión de Jutepec. Tecs sonidos de Jutepec. Le prensito y Televisión Rhetorías. Cuatro tiempos. Números de Jutepec. Mi nombre es Jutepec. Es un corte de Jutepec. Cuatro tiempos. Chau. Gracias por ver el video